En Apocalipsis, Gloria a Dios, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 hermano Y su verso 12, Gloria a Dios, cuantos han estado leyendo esta palabra en sus casas hermano Se recuerda que yo le dije hermano vamos a estar estudiando la palabra del Señor En base a estas iglesias las cuales estaban situadas en el lugar de Asia, amén Así que vamos hoy en esta noche a predicar, a hablar, a compartir la palabra del Señor, amén Libro de Apocalipsis, capítulo 2 y su verso 12, vamos a leer la palabra del Señor ¿Cuántos lo tienen hermano? Amén Apocalipsis, el último libro, amén Apocalipsis, capítulo 2 y su verso 12, vamos a leer la palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y al Pueblo de Dios Dice, amén, gloria al Señor Y dice a su letra Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo conozco tus obras y de donde moras Donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros Donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Dice el 15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas La que yo aborrezco Por tanto arrepiéntete Pues si no vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que me inciere Daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce Sino aquel que lo recibe Que lo recibe y yo lo recibo Amén Puede tomar asiento esta noche Regálenme unos minutitos hermanos Su atención, su tiempo Hoy en esta noche El propósito es Que Dios quiere bendecir su vida El propósito es que Dios quiere bendecir su vida Y mi vida en esta noche ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Estamos en el libro de Apocalipsis Capítulo 2 Y su verso 12 ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí? Los que han estado viniendo los últimos Este fin de semana El que ha pasado Recordamos acerca del mensaje Que Dios envió a la iglesia de Éfeso Amén Una iglesia la cual estaba situada también En la región en el lugar de Asia Menor Amén Dios envió un mensaje a esa iglesia de Éfeso ¿Cuál era ese mensaje que Dios envió a esa iglesia hermano? Se había dejado el primer amor Amén Esa iglesia dice la palabra de que Dios le habla y le dice Yo conozco tus obras Conozco tu ardo trabajo Y si usted se da cuenta las mismas palabras Las cuales, el mismo mensaje que Dios envió a la iglesia de Éfeso Dios también se las envió a cada una de las diferentes iglesias Que estaban alrededor de ese lugar de Asia Menor Lo que me impacta, lo que me gusta, lo que me atrae, lo que bendice mi vida Es que en ese mensaje hermano Dios es específico Dios habla a nuestras vidas Dios habla a nuestros corazones Y yo creo también por medio de la palabra de que Dios le habla a usted ¿Cuántos dicen amén? Póngame atención hermano Dice la palabra de que Dios envió un mensaje directamente A la iglesia que estaba en Éfeso Amén Y a veces nosotros cuando hemos sido malos enseñados Agarramos costumbres y decimos que la iglesia es este lugar En el cual nosotros estamos hoy dentro de este lugar Lo veo muy cómodo Lo veo sentadito y decimos Bueno esta es la iglesia Pero quiero decirle que la iglesia somos nosotros Por la cual Dios vendrá por cada uno de nosotros El mensaje que Dios envió a la iglesia de Éfeso es Que esta iglesia había perdido ese amor Amén La iglesia de Éfeso había perdido ese amor Podemos darnos cuenta también Que Dios envía un mensaje A la iglesia que estaba también Ahí en Esmirna Y también Dios le envía Un mensaje también A esa iglesia ¿Cuál fue el mensaje que Dios envió A esa iglesia de Esmirna? ¿Cuántos se recuerdan? Que dice el verso 9 Yo conozco tus obras dice Y tu tribulación Y tu pobreza Pero eres rico Amén Dios conocía cada uno de los puntos De los cuales esta iglesia estaba pasando En ese lugar de Asia Como también estoy seguro que Dios Conoce su vida como Dios conoce mi vida Del propósito de Dios es cambiar Es corregir Algunas cosas que todavía estén Dentro de nosotros El propósito es que nosotros podamos presentarnos Delante del Señor Y que permitamos que el Espíritu de Dios Obre en cada uno de nosotros Para así de esa manera Nosotros poder ser cambiados Y nosotros poder ser transformados ¿Cuántos dicen amén? Amén Termina diciendo la palabra De que Dios le dice a la iglesia Que estaba en Esmirna Yo te daré una corona Amén Dios le estaba dando a entender A cada una de estas iglesias De que Él estaba puesto sus ojos Sobre ellas Por lo cual yo creo Y estoy seguro que los ojos de Jehová Están también puestos Sobre esta iglesia Con el nombre Jehová es mi pastor Pero entiendo también De que en medio nuestro Que en su vida Y que en mi vida Hay cosas todavía que cambiar Todavía hay cosas hermanos Que al Señor No le están agradando Tal vez de lo que usted Y de lo que yo estoy haciendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razón? Porque solamente usted y yo Conozco O conocemos nuestra relación Como está delante del Señor Dios había visto Cada una de estas iglesias Y la cual les habla Y les dice Yo no paso desapercibido Lo que ustedes están haciendo Yo veo el esfuerzo Veo la tribulación Veo todas las cosas Que ustedes están haciendo Pero también veo Que hay cosas En las cuales No me agradan Y las cuales yo quiero Que ustedes puedan cambiar Por lo cual yo creo Que Dios habla también A mi vida Dios ha estado hablando A mi vida hermano ¿Para qué? Para yo poder cambiar Para yo poder ser diferente Para yo poder ser No como yo quiera ser Sino como Dios Quiere que yo sea Amén ¿Por qué razón hermano? Porque nosotros Decimos Nosotros somos cristianos Nosotros somos hijos de Dios Pero nosotros Seguimos viviendo A nuestra manera Nosotros no queremos Ser cambiados Muchas veces Por la palabra No queremos ser cambiados Por el Señor Jesucristo Y decimos Somos cristianos Y voy para el cielo Voy a andar caminando En las calles de oro Un día yo voy a estar En el mar de cristal Pero cuando Yo vengo delante De la palabra del Señor Y me doy cuenta hermano Que no estoy viviendo En santidad Cuando me doy cuenta hermano Que por un momento Yo puedo ser airado Y en esa ira Mi boca se descontrola Y comienzan a salir Palabras de mis labios Las cuales no son adecuadas Entonces entiendo De que yo no estoy Agravando el nombre del Señor Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Esto se va a poner mejor Amén Esto se va a poner mejor Amén 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 Aleluya Yo sé que el Espíritu Santo Está aquí Amén 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 Miren lo que Dios comenzó A hablar a cada una De la iglesia Y no quiero otra vez Repasar o estar ahí mismo Porque La bendición ya fue dada Para los que pudimos estar Amén La iglesia de Éfeso De Esmirna Pero Dios Hermano No se olvidó tampoco De la iglesia de Pérgamo Dios le envía un mensaje Y Dios es directo ¿Cuántas veces Dios No le ha hablado Directamente a usted O cuántas veces Dios No me ha hablado Directamente a mí A veces Dios usa Un hombre Usa una persona Usa una mujer Es más hermano Dios para poder hablarnos Hermano Dios Usa hasta un niño Para poder hablar A nuestras vidas Quiero ir más allá Todavía Mire cuando Dios Quiere hablar A nuestras vidas Aún hasta los animales Los usa Amén Amén ¿Por qué? Porque si vamos Al Antiguo Testamento Dice la palabra De este mismo hombre La cual la Biblia Está relatando En estos versículos De que Dios habló A Barahán Dice ¿Por medio de qué? De una asma Imagínense Aquel animal Hablándole hermano Aquel hombre Que bueno que Tenemos la oportunidad Hoy en día De que Dios Nos habla hermano Por medio de la palabra Dios nos puede hablar Por medio de un hombre De una mujer Cuando nos quiere mandar Un mensaje A cada uno de nosotros Y el propósito Es de ser cambiado Para la honra Y la gloria Del Señor Dice el verso 12 Y escribe al ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene La espada aguda De dos vilos Dice esto Mira hermano Cuando Dios envía Un mensaje Directamente A cada uno De nosotros Yo creo Que debemos De nosotros Alegrarnos Y no de asustarnos ¿Por qué razón? Porque si Dios envía Un mensaje A mi vida Estando yo bien Delante del Señor Va a traer gozo Y va a traer alegría A mi vida Pero si Dios envía Un mensaje Una palabra A mi vida Cuando yo estoy Caminando mal Cuando yo estoy Caminando desviado Hermano También tengo que alegrarme ¿Sabe por qué? Porque es una oportunidad La cual Dios Me está dando A mí Para yo poder Ser cambiado Y para yo poder Ser diferente Ahora Dios envía un mensaje A esta iglesia Y vuelve otra vez La misma historia Pareciera que volviera A repetirse La historia De la iglesia De Éfeso La iglesia De Mirna Como también La de Pérgamo Dice el verso 13 Yo conozco tus obras Y de donde moras Donde está el trono De Satanás Pero retienes Mi nombre Y no has Negado Mi fe Es un punto Muy importante El cual la iglesia Hoy en día Hermano Necesitamos Nosotros Mantenernos firmes Necesitamos Nosotros Mantenernos Hermano Haciendo lo que Dios Nos ha mandado hacer ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo Los tiempos difíciles Y el fin de semana Atrás lo mencioné Y lo dijo Y lo quiero repetir Y otra vez No estaría nada malo ¿Por qué hermano? Porque viene el tiempo En el cual Hermano Su fe Va a determinar En realidad Si somos hijos O no somos hijos Del Señor ¿Por qué? Porque hoy Usted y yo Venimos voluntariamente A la casa del Señor Venimos a la vano Y podemos escuchar La palabra del Señor Pero vendrá un tiempo Hermano Donde la iglesia Donde el pueblo del Señor Va a ser perseguido Ya no por los problemas Hermano Ya no por todas las cosas Sino que Iremos a ser perseguidos O irán a ser perseguidos Hermano Por el mismo Satanás Y ahí es donde su fe Va a determinar Qué tipo de cristiano O qué tipo de cristiana Estamos nosotros siendo Verdaderamente Si nosotros honramos El nombre del Señor A su nombre Gloria Dice el verso 13 Yo conozco tus obras Y donde moras Donde está el trono De Satanás Pero retienes mi nombre Y no has negado mi fe Ni aún en los días En que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto Entre vosotros Donde mora Satanás Pero aquí es donde va El mensaje que Dios Le estaba hablando A esta iglesia De Pérgamo Por lo cual yo creo Que el Espíritu Santo De Dios Es tan poderoso Para poder redarguir Cada uno De nuestros corazones Y si hay alguna área En la cual Es hermano Nosotros estamos fallando Delante del Señor El propósito de Dios Es que nosotros Podamos ser cambiados Mira lo que dice El verso 13 Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que tienes ahí A los que retienen La doctrina De Balaam O sea En la iglesia de Pérgamo Hermano Aunque aparentemente Ellos estaban buscando Estaban sirviendo al Señor Lo que la Biblia Quiere dar a entender De que dentro de esa iglesia Se estaban haciendo Cosas malas Se estaban haciendo Cosas las cuales No estaban agradando El nombre del Señor Amén Ahora ¿Cuáles son los tiempos En los cuales Nosotros estamos viviendo Hoy en día? Dios dice Yo conozco Tus obras Yo conozco Tu intención Amén Yo siento hermano Que los aires Están ahí pesados Dios conoce Todas las cosas Cuando nosotros Queremos hacer cosas Para Dios Algunas parecieran Ser buenas Pero no las estamos Haciendo Buenas ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice El verso 14 Pero tengo unas pocas Cosas contra ti Que tienes ahí A los que retienen La doctrina De Balaam Si usted se da cuenta En el verso anterior La Biblia dice Nombre del Señor Como ahora en día Nosotros Tal vez no queremos Entrar en ese tema Pero No me vaya a decir Usted De las cuales Nosotros no estamos Viendo Ahora en día En el cual El altar de Dios Hermanos Es usado Es usado Es usado Muchas veces Para supuestamente Alabar el nombre Del Señor Pero estamos Negando la fe Del Señor Estamos reteniendo Doctrinas O estamos Haciendo cosas Las cuales Son indebidas Y las cuales No le agradan Al Señor Y es ahí Donde el pueblo Donde usted y yo Debemos de estar Abiertos Nuestros ojos Hermanos Espirituales Tienen que estar Abiertos ¿Sabe por qué? Porque hoy en día Nosotros podemos Ver hombres Hermanos De que supuestamente Alaban al Señor Pero andan hermanos Con aritos Colcados en su oreja Amén Y están alabando Dicen ellos El nombre del Señor Podemos darnos cuenta Hermanos Que ahora en día Hay personas De que Alaban a Dios Quieren honrar a Dios Pero tal vez Su vestimenta No está adecuada O no es conforme Para poder alabar Al Señor O sea Yo conozco Dice el Señor Tu sobra Yo conozco Tu intención De querer hacer Algo bueno A lo mejor Usted ha escuchado Ese dicho Que dice No hagas cosas buenas Que parecen Que son malas Amén Ahora bien Cuando yo vengo A la palabra Del Señor Me doy cuenta Hermano De que No es como Yo quiera actuar O como yo quiera hacer Sino como La palabra de Dios Es Amén Amén ¿Qué es lo que está pasando Ahora en día? En nuestros altares De la iglesia Hermano Estamos permitiendo Muchas cosas Las cuales no son agradables Delante de los ojos de Dios Ahora dice la palabra No has Negado mi fe No la has negado Pero tú estás Permitiendo Cosas indebidas Estás permitiendo De que dentro De la iglesia Se estén haciendo Cosas que no son Honestas De que no son Agradables Delante de los ojos De Dios ¿Cuántos de nosotros Hermanos Conocemos Lo que significa Balaam? La historia Habla de que Era un profeta El cual No era De Israel Balaam era un profeta Del cual no era De Israel Y había otro Hombre Hermano El cual Dice la palabra De que le pagaba Le pagaba dinero A este profeta Para que maldijera El nombre O el pueblo Del Señor Amén Ahora bien Ahora en día Hermanos Nosotros Podemos ver Tantas cosas Que se mueven Dentro de la iglesia Yo creo que Estos son los tiempos Donde Dios Quiere que la iglesia Se mantenga En santidad La Biblia dice Seguir en la paz Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Pero el pueblo De Dios Ahora en día No quiere Sujetarse O no quiere Obedecer Lo que es La palabra Del Señor Ahora muchos Dicen Yo no estoy En esa iglesia Si a mi No me permiten Hacer lo que Yo quiero hacer Podemos ver Iglesias hermanos Que son grandes En números Pero que tal Su vida espiritual Estará conforme A la voluntad Del Señor Estará encaminando Hermanos Como Dios Quiere Que estén Caminando Muchos Muchos por ahí Dicen hermanos No dice Lo que Dios Quiere Es mi corazón Pero me doy cuenta Hermano Que cuando Dios Cambia El corazón Cuando Dios Transforma El corazón Dios también Transforma Lo demás Amén Dios cambia todo Para Dios No hay nada Imposible Ahora pero que es lo que pasa Hermano Ahora en estos tiempos Ahora en estos días Hermano Dentro de las iglesias Dentro de los altares Se está permitiendo Mucho libertinaje Para que Para que la iglesia Hermano Se mantenga llena Pero no se está buscando Una santidad Delante de los ojos Del Señor Y este es un mensaje Hermano En la cual A veces puede traer Aburrimiento O puede traer Hermano Como que no puede traer Gozo Porque lo que Dios Está queriendo Que nosotros Nos enderecemos Mira lo que dice El verso 14 Pero tengo unas pocas Cosas contra ti Que tienes ahí A los que retienen La doctrina de Balaam Que enseñan A balar A poner tropiezo Ante los hijos De Israel A comer de cosas Sacrificadas A los ídolos Y a cometer Fornicación Imagínense Hermano Nosotros Les voy a hablar De la iglesia Permitimos aquí Hermano De que venga Una mujer Bien empantalonada Porque es lo que Estamos mirando Ahora en día De muchos lugares Pero la gente Dice Oh es que La gente ahora Es bien religiosa No es eso Dios nos manda Hermano Que nos volvamos A las sendas Antiguas Que nos volvamos Al primer amor Imagínense hermano Si viene una mujer Aquí hermano Bien empantalonada Me ha tocado verlo Y de eso Es lo que yo Le quiero hablar Persona hermano Bien empantalonada Donde se le sigue O donde se le mira Su ropa interior El hermano Que se sentaba Allá Por último Va a ser el primero En la manga Al pastor Le va a gustar Invitar Este tipo De predicadores ¿Por qué? O porque En esa iglesia Van mujeres bonitas A predicar Ellas enseñan Más que la palabra Entonces la iglesia Hermano Comienza a llenarse Dice la Biblia Pero tienes ahí Dice Que estás reteniendo La doctrina De Balaam ¿Cuál era la doctrina De Balaam Hermano? Era hermano Que este hombre Era usado Para poder destruir El pueblo de Dios Permitía herejías Permitía hermano Borracheras Permitía tantas cosas Todo lo contrario Que es lo que Dios Manda de cada uno De nosotros Y esto hermano Ya no vamos a hablar De la iglesia Corriente Como se le habla Por ejemplo Se le domina A la iglesia católica Esto ha entrado hermano Aún dentro De los pentecostales Dentro de todas Las iglesias No hay ningún problema Como usted quiera venir Al altar No hermano Dios es un Dios De orden Dios quiere que nosotros Le demos lo mejor Para él Entonces nosotros Hermanos No porque yo quiera Sino porque La palabra de Dios Lo dice Aquí no estamos Porque es que Mi hermanita Yo le voy a permitir Esto no Si no camina Conforme a la palabra No va a ir al cielo Es que a mi amigo A mi hermano Yo lo conozco De años Que bueno Pero si no camina Conforme La palabra del Señor No se va a poder hacer Y mira lo que dice El Señor Yo conozco Tus obras Dice Y de donde moras Ah O sea No hay nada oculto Hermano Delante de los ojos De Dios No hay nada oculto Ahora bien Que es lo que pasa Que en la iglesia De Pérgamo Se estaban dando Estas cosas Estaban pasando Estas cosas La gente iba La iglesia Se llenaba Pero la gota De santidad Que había Se estaba perdiendo Ya Ahí permitían Hermano Que el pastor Mírese Enchar a sus traguitos Y que fuera a predicar Que el pastor O el líder Tuviera dos mujeres Que los líderes Hicieran lo que quisieran No hay ningún problema Y es lo que estamos Pasando ahora en día No se quiere Predicar hermano Acerca de la santidad No se quiere ¿Sabe por qué? Porque el que no anda bien Delante de los ojos de Dios Va a ser como un martillo Mire que le está ahí Martillando Martillando Y dice No Me voy Yo no quepo ahí Entonces se mueve Y se va Para donde le permiten Hermano Que venga a predicar Bien en pantalonadita Imagínense usted Una mujer aquí Bien pintadita Bien en pantalonadita En pantalonada Con los tacones Hasta aquí Y por ahí le gusta bajar Mire que este Este tabajito Este pulpo O con una faldita Hasta aquí Y viene hermano Y se sienta Al frente Y le hace así ¿Ah? Imagínense los hermanos De la alabanza ¿Ah? Imagínense el predicador O el pastor Aleluya Si hermano Son los tiempos Los cuales Estamos viviendo Se ha perdido hermano La autoridad ¿Por qué? Porque no se quiere Predicar la santidad Y la Biblia dice Que sin santidad Nadie verá Nadie verá Dios La gente quiere vivir Como quiere En la iglesia Y yo le doy Gracias a Dios Que tal vez Los que comenzamos Estamos todavía aquí Y seguimos hermano A lo mejor No hayamos sido perfectos Pero vamos caminando En la obediencia Del Señor ¿De qué serviría Que todas estas sillas Estuvieran llenas Y suena la trompeta Y nos quedamos Viéndolos unos con nosotros Aquí De nada hermano Entonces En la iglesia de Pérgamo Hermano Estaba pasando estas cosas Mira lo que dice Permite Dice Sacrificar comida A los de los ídolos Y acometer Fornicación Imagínense que si Permitían que fornicaran Imagínense lo demás Y ese es un pecado La cual Dios dice Que no Entraran al cielo Que los mentirosos Los hechiceros Los fornicarios Los adulteros Los homicidas Imagínense Entonces cuando se predica De esto hermano De dejar de hacer Lo que estamos haciendo Ya no nos gusta Porque en Dios Hay cambios En Dios No hay paseo En Dios hermano Hay cambios En cada uno De nosotros Lo bonito que Dios Manda ese mensaje Y le dice Sabe que En esa iglesia Si Yo veo que tu oras Yo veo que tu cantas Yo veo que tu diezmas Hermano es que no es por el diezmo Que lo vamos a salvar Si usted quiere diezmar Usted puede diezmar Si no quiere diezmar No puede diezmar Esa es Cosa usted con Dios Si usted lee la palabra Usted sabrá Que significa el diezmo Pero la salvación Es totalmente Lo que significa el diezmo Y dentro de las iglesias Ahora en día hermano Mejor que traiga su diezmo Y que viva como quiera vivir No hermano No es así Necesitamos hermano Ser renovados Ser cambiados Por la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora mire lo que dice El verso quince Y también tienes A los que retienen La doctrina De los Nicolaita Las que yo Aborrezco Estaba tremenda Esa iglesia de Pérgamo Hermano Estaba fuerte Yo quiero pensar De que habían grupos Imagínense hermano Oscar Por allá con un grupo Y hermano Ale Por acá con otro grupo Hermano Arturo Por allá con otro grupo ¿Ah? Haciendo borracheras Haciendo Herejías Primero dice Que permitían ahí La doctrina De Barán Después dice Porque también retiene La doctrina De los Nicolaita La que yo Aborrezco Estaba fuerte Esa iglesia Pero no estaba fuerte En ayuno Ni en oración En nada de eso ¿Ah? Yo conozco Dice el Señor Lo que tú estás haciendo Ahora Miren lo que dice El verso 16 Por tanto dice Arrepiéntete Pues si no Vendré a ti pronto Y pelearé Contra ellos Con la espada De mi boca O sea O sea El mensaje Que Dios Le estaba enviando Era el paraón Que estaba En esa iglesia Mira Despiértate Abre tus ojos Mira lo que están Haciendo Mírate a ti mismo Porque si tú No haces nada Dice Voy a venir yo Y voy a pelear Contra ellos Con mi boca Ahora Yo quiero Llevarlo ahí mismo Hermano En segunda de Pedro Mira lo que dice Acerca De estas doctrinas Segunda de Pedro Capítulo 2 Y verso 15 Y es lo que estamos viviendo Ahora en día Dice Segunda de Pedro Capítulo 2 Y su verso 15 Dice Han dejado El camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino De quien De Balaam Hijo de Beor El cual Amó El premio De la maldad El cual Que dice Amó El premio De la maldad Este hombre Era tremendo Hermano Este hombre Tenía una influencia De convencimiento Para poder Conducirlos Al mal Al pecado Dejaron De hacerlo Recto Dice Porque hermano Porque cuando No venimos A la iglesia Y queremos Ser cambiados Por Dios Entonces Corremos El peligro De que alguien Se nos acerque Y nos convenza Y le dice Sabes que Tu estas viviendo Bien así Tu no necesitas Arreglar tu vida Sabes que Si en el tiempo De antes Le dicen Es más Y lo llevan A la palabra Y le dicen Miras Abraham Cuantas mujeres Tenía ¿Ah? Imagines El Salomón Con cubinas Mujeres Bebían Y todo Entonces cuando Nosotros nos encontramos Con un tipo De persona así Hermanos Nos convencen Si no estamos Fundamentados En la palabra Tienen un espíritu Hermano De la cual Amó el premio De la maldad Y fue reprendido Por su iniquidad Pues una Muda bestia De carga Hablando Con voz De hombre Refrenó La locura Oiga Lleano Que eres de hombre Hermano Que era Era un profeta Ajá Y eso es lo que A veces hermanos Nosotros debemos De tener cuidado Conozco hermanos De iglesia Que miren Hacen el grupo Acá venga Yo lo voy a profetizar Ahorita Venga para acá Mire usted Esto Esto Y esto Y esto Y esto De la vida Que lleva en pecado No le dicen nada Y el profeta No le dice Arréglese No le dice Reciba a Cristo No Lo mantiene engañado Y una mula Refrenó Dice Mire lo que Dios Usó hermano Ahora yo quiero Ir más rápido Mire lo que dice El verso 17 Estos Que dice Yo quiero que usted Lea hermano Ahí los que están Aquí en la casa Lea ahí la Biblia Dice Estos son fuentes Sin agua Y nubes Empujadas Por la tormenta Para los cuales La más Densa oscuridad Está reservada Para siempre Estos son aquellos Hermanos Que van a la iglesia No le interesa Leer la palabra No le interesa Oír la palabra Son como nube Dice la palabra Estos son como fuentes Sin agua Sin nubes Y nubes Empujadas Por la tormenta Ah O sea No hay nada Sólido No hay nada En la vida De esta persona Pero el propósito De Dios hermano Es que nosotros Seamos diferentes Amén Así es Yo quiero seguir leyendo Dice el verso 18 Pues hablando palabras Infladas Y vanas Seducen Con 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 De la carne Y de soluciones A los que verdaderamente Habían huido De los que viven En error De la doctrina Hermano De Balaam Usted está leyendo conmigo Amén Mira lo que dice el verso 18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que no es vencido por alguno, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, si usted no sirve a Dios, ¿a quién está sirviendo? Y el que no sirve a aquel va a servir a Dios. Yo me gozo en la palabra porque el propósito de Dios hermano es que mis ojos sean abiertos y que yo sea edificado. Ahora dice el verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les pueda. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el santo. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras, yo conozco esto, pero si tú no cambias, no va a haber nada. Dice el verso 15 de Apocalipsis 2.15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaita, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, hermanos, significa que vale la pena cambiar. Vale la pena ser diferente. Por tanto, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué le podré juzgar yo a usted o qué me podrá juzgar usted a mí? Dios conoce su vida y Dios conoce la mía. Usted sabe lo bueno y lo malo, como yo también. Ahora, nosotros tenemos que corregir lo malo que tal vez estemos haciendo delante del Señor. Vamos a orar en esta noche y le vamos a decir, Señor, ayúdanos, danos la fuerza, Señor, porque el camino de la santidad ya nadie lo quiere seguir. La Biblia dice, forzaos a entrar, dice, por la puerta o por el camino estrecho. Ancho, dice, es el camino el que los lleva al mal. Pero angosto es el que nos llevará, hermano, hacia el cielo. Y es donde la gente no está queriendo entrar o caminar por ese camino donde Dios quiere rectitud, donde Dios quiere que vivamos en santidad. Por eso vamos a orar hoy en esta noche y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra, mi Dios, la cual, Señor, tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Así como tú has hablado, Señor, como tú hablaste a las iglesias de Asia, Señor, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Padre, a la de Pérgamo, a la de Tiatira, Señor, a todas estas iglesias, Señor, aleluya, a la de Filadelfia, Señor, a la de Odisea, Señor. También creo, mi Dios, que tú estás hablando a mi vida, Señor, a tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos, Señor, con nuestra fe, que tú nos ayudes, Señor, Padre mío, a poder caminar en tu palabra, Señor. No permita, Padre mío, que en este lugar, Señor, hagamos cosas, Señor, aleluya, indebidas, Padre, que permitamos cosas, Señor, las cuales no agraden tu nombre, Señor. Padre, te pedimos un espíritu de revelación, Padre mío, para poder conocer, para poder entender, mi Dios, cuál es el camino, Señor, en el cual andamos caminando, Señor. Padre, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a cambiar, Señor, cada día, cada momento, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, en esta noche, y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche, gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.